Mero Mero No te pares, sigue, no te pares, no te pares, bailo siempre así No te pares, sigue, no te pares, no te pares, me haces tan feliz Mueve las caderas, mueve el esterno, mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 solo para mí Mueve, 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 sí No te pares No te pares, sigue, no te pares No te pares, sigue siempre así No te pares, muévete y no pares No te pares, me haces tan feliz Mueve la cintura, mueve el peroné Hasta que no puedo ser finita en el que no te pares No, no, no te pares Mueve, 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 mueve Mueve, 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 solo para mí Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, sí, siempre así No te pares Mueve, 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 mueve Mueve, mueve Cuando cae la noche y las agujas del reloj Marcan lento el tiempo, es el momento, muévelo No te pares, sigue, no te pares, no te pares, baila para mí No te pares, baila, no te pares, no te pares, sigue siempre así Mueve la cadera, mueve el esterno, mueve el esqueleto, aprovecha la canción No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 mueve ¡Gracias!